Si tú y tu familia se mudaran a una casa donde aparentemente todo está tranquilo, el problema es que después de un accidente que tuvo tu hijo, de manera bastante extraña, se queda en coma por 3 meses, y durante ese tiempo en tu casa, tú y tu familia estarán siendo visitados por seres sobrenaturales. En este video te diré los aciertos que los protagonistas tuvieron, pero sobre todo los errores que no deberías cometer si lo que quieres es escapar de unas retorcidas criaturas en In Sirius. La historia comienza con una familia que recién se acaba de mudar a una casa, la esposa se llama Renai, que de hecho es compositora, mientras que Josh que es su esposo es maestro, juntos tienen la gran vida de casados, muchas deudas, pocas horas de sueño y una bebé que llora todo el tiempo, además de su hijo Dalton con su hermano que se llama Foster, una tarde cualquiera. Mientras Renai toca el piano, logra escuchar un ruido bastante extraño que proviene del ático. Una vez que va al segundo piso y llega al lugar, se da cuenta que el espacio está bastante oscuro, el problema es que para encender la luz tendrá que subir unas escaleras, que de hecho un peldaño termina por romperse, ya que la madera está podrida. Es por ello que al darse cuenta que no hay nada extraño en el ático, termina por bajarse. Pero esa misma noche, cuando ella busca su caja con partituras, que de hecho no encuentra, su hijo Dalton, a consecuencia de un ruido, se ve atraído para entrar al ático. El problema es que al intentar encender la luz, erróneamente sube las escaleras y termina por golpearse la cabeza después de caer. Todo esto sucede mientras Dalton se da cuenta que en el ático no está solo, así que después de pegar un grito, sus padres rápidamente llegan al ático. Por fortuna su hijo se encuentra bien, así que tranquilamente lo sacan del lugar. Pero hay una cosa que Renai no se puede explicar, y es que las partituras que tanto estuvo buscando, inesperadamente se encuentran con ella en el ático. Y es que sin darse cuenta los problemas apenas comienzan, ya que el día siguiente por la mañana, su hijo Dalton no logra despertar. Es por ello que de urgencia se lo llevan al hospital, donde desgraciadamente el médico les dice que su hijo Dalton está en coma. Todo esto a pesar de que no tiene ciclos de sueño ni daño cerebral. Es por ello que lo más seguro es que no logre despertar. Bueno, bueno. El siguiente error es no mover la escalera del ático. Los accidentes en casa son mucho más comunes de lo que parecen, y en Estados Unidos las muertes en accidentes domésticos han ido en aumento en los últimos 40 años, siendo las caídas la segunda causa más grande de muertes en el hogar, que sumado con las demás causas, dieron más de 113 mil muertes en el año 2020. Y si a esto le sumas que tienes dos niños traviesos adentro de tu casa, las probabilidades de un accidente aumentan de manera drástica. Es por ello que lo que Renai tiene que hacer en estos casos es cerrar la puerta a lugares peligrosos, específicamente en el ático, ya que de hecho incluso la caldera está ahí, o ya cuando menos quitar la escalera que tiene la madera podrida. Esto de entrada evitaría accidentes que pudiera tener incluso hasta tu esposo, y con esto lograrías para tus hijos un hogar mucho más seguro. Tres meses después deciden llevarse a su hijo de vuelta a la casa, ya que sigue estando en coma y aparentemente no hay signos de que esté mejorando. Es por ello que tendrán que alimentarlo a través de sondas. Con esta situación la carga emocional para la familia es bastante pesada, a tal punto que Renai no tiene el ánimo de siquiera ponerse a trabajar en su música, pero se ve interrumpida por una ligera voz que sale del monitor de su hija, que susurrando le dice que ella no puede hacer nada. Así que rápidamente corre a la habitación de su hija, y para fortuna de ella, su bebé se encuentra bien. Lo extraño es que no sabe de dónde es que provino esa voz, y es que esa misma noche las cosas se ponen más extrañas, ya que su hijo Foster le dice que no quiere estar en ese cuarto, porque le da miedo cuando en medio de la noche ve a su hermano caminando, y como toda madre responsable, en lugar de preguntarle lo que le acaba de comentar, decide irse a dormir, y estando solos en la habitación le comenta a Josh lo que esa misma tarde sucedió con su hija, y la respuesta más lógica que puede ofrecerle, es que muy seguramente hubo algún tipo de interferencia, pero unos fuertes golpes a la puerta de entrada los interrumpen. Es por eso que de manera inmediata, Josh baja para investigar qué es lo que sucede. Curiosamente en la puerta de entrada no hay nadie, es por eso que Josh le pone seguro a la puerta, y mientras su esposa va a ver a su hija, se lleva una gran sorpresa. Rápidamente Josh llega al lugar, y después de no encontrar nada, se ve interrumpido por la alarma de la casa, dándose cuenta que la puerta principal está abierta. Es por ello que una vez que desactiva la alarma, de manera bastante sigilosa, comienza a recorrer el lugar, dándose cuenta que todo este tiempo han estado solos. Bueno, bueno. El siguiente error es no prestarle atención a tus hijos. Recordemos el dicho, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, y a pesar que tienen tres hijos, solamente les sirve uno, ya que Dalton está en condición de costal, y la otra se la pasa llorando. Es por ello que si Renai tomara en serio a sus hijos, naturalmente lo que le preguntaría a Foster, es sobre si su hermano en realidad se para por las noches. Por lo que sumando eso, y de que encontró sus partituras en el ático, además el hecho de haber escuchado a una persona a través del radio monitor del bebé, sería un motivo más que suficiente para darte cuenta que en esa casa hay algo extraño, y que de hecho está afectando a tu familia. Es por ello que la comunicación podría ser tu mejor aliado, por eso el siguiente error es no llamar a la policía. Es bastante evidente que para estas alturas tu familia está en peligro, ya que siendo a las once y media de la noche, alguien está tocando directo a tu puerta, y que de un momento a otro logró abrirla incluso con el pasador puesto. Además que en el cuarto de tu hija, había una persona que la miraba fijamente. Es por ello que el hecho, que solamente te armes con una varilla, para enfrentarte contra un posible asesino, es la peor decisión que puedes tomar. En este caso la mejor opción para sobrevivir, es meterte junto con tu familia, al cuarto donde está tu hijo el vegetal, y encerrarte mientras llamas a la policía, ya que cualquier persona que haya entrado así a tu casa, estará dispuesta a incluso quitarte la vida. Es por eso que solo enfrentarte con una varilla, es como firmar tu sentencia de muerte. De vuelta en la casa, Renai se da cuenta de algo bastante perturbador, pues en las sábanas donde se encuentra su hijo, se da cuenta que tiene la huella de una mano hecha con sangre. Es por ello que en la puerta de su casa, espera la hora a la que llega su esposo. Ella le comenta que algo bastante extraño está sucediendo, ya que está bastante segura que en esa casa hay algo que está afectando a su familia. Lógicamente Josh solo piensa que está exagerando, y él mismo justifica su ausencia, diciendo que ha tenido mucho trabajo. Pero su percepción de las cosas cambian, justo después de que su esposa le entrega la sábana con la huella llena de sangre, que logró encontrar a los pies de su hijo. Lógicamente después de la discusión, a Josh le toca dormir en el mueble. Pero esa misma noche, y después de una pesadilla, Renai se da cuenta que hay varias personas caminando por afuera de su casa. Cuando de manera inesperada, uno la ataca. Inmediatamente Josh llega al rescate, y tras ver la desesperación de su esposa, deciden que lo mejor es cambiarse de casa. Al día siguiente, y una vez que se instalan en su nueva casa, Renai pone algo de música para amenizar el ambiente. Y mientras comienza a organizar todo en su nueva casa, no se da cuenta que está siendo visitada por un ser extraño. Hasta que al momento de sacar la basura, la música se torna un poco extraña, y logra ver lo que parece un niño bailando en su sala. El problema es que al momento de entrar a su casa, se logra dar cuenta que su sala ahora está vacía, pero no estará así por mucho tiempo. Es por ello que Renai, con el afán de averiguar lo que está pasando, lentamente se acerca a investigar. El problema con esto, es que las cosas se ponen más extrañas, ya que los objetos se mueven, y las puertas se comienzan a abrir, y una risa en el cuarto de su hijo, la guía directo hacia un clóset que tiene enfrente, y lo que parece un niño, sale de la nada. Bueno, bueno, el siguiente error es dejar a tu esposa sola. Para estas alturas, es bastante evidente que hay algo malo que está sucediendo, pero justo antes de cambiarte de casa, había razones suficientes para no dejar a tu familia sola, ya que a pesar que Josh para este punto no cree en cuestiones paranormales, también existe la posibilidad de que una persona se esté metiendo a tu casa. Es por ello que lo mínimo que tendrían que hacer, es al menos dormir en la misma habitación, ya que como nos dimos cuenta, que justo después de la discusión entre ellos dos, Josh decidió quedarse a dormir en el mueble, y que ni siquiera tenía a la mano algún tipo de arma con el que pudiera defenderse, suponiendo que algo o alguien llegara a entrar a tu casa de nuevo, por lo que en esa posición serías un blanco fácil, y lógicamente de tu familia también, ya que Josh es el único que físicamente tiene la capacidad de enfrentarse a casi cualquier persona que se meta a la casa, ya que de hecho en la vida real, mide un metro con ochenta y cuatro y pesa cerca de ochenta y tres kilos, contrastado con los ciento sesenta y ocho centímetros de Rinnai, y cerca de treinta kilos menos. Es por ello que pasar las noches separados, separados, definitivamente es una pésima idea. Más tarde ese día y después de regresar del trabajo, Josh se da cuenta que su esposa ha traído a un padre, y esto se lo vamos a contar como el primer acierto, ya que es bastante obvio que se está enfrentando a algo desconocido, y a pesar que Rinnai no es religiosa, cualquier tipo de ayuda podría ser útil para salvar a su familia, y una vez que éste se retira, Rinnai está totalmente segura que su familia está en peligro, y no solo ella lo sabe, sino que su suegra que se llama Lorraine, también está bastante segura de ello, ya que incluso la noche anterior, ella soñó con esta misma casa, donde a través de los pasillos oscuros, logró llegar al cuarto de Dalton, y justo en una esquina, había una figura bastante tenebrosa. A palabras de Lorraine, es un visitante, que lo único que busca, es el cuerpo de Dalton. El problema con esto, es que ese demonio aún puede verlo. Pero un ruido en el cuarto de Dalton, los conduce directo hacia su habitación, la cual está totalmente destruida, mientras que su hijo está tirado en el suelo. Es por eso que Lorraine, dice conocer a alguien que pueda ayudarles. Es por ello que esa misma noche, llegan a su casa, Spex y Tucker, quienes forman parte de un equipo preliminar de una psíquica que por el momento no ha llegado. La primera tarea será evaluar la situación, y darse cuenta si de verdad hay problemas con fantasmas, o son simples alucinaciones de las personas. Así que después de unas pruebas, y de un susto, deciden hablarle a Elise, que de hecho es amiga de Lorraine, la madre de Josh. Y una vez que entra al cuarto de su hijo, una presencia en el techo, obliga a Elise a mirarlo fijamente. Todo esto mientras Spex, con una libreta en la mano, dibuja detalle a detalle lo que Elise describe. El problema es que Nye no puede con todo lo que está viendo, y al arrebatarle el cuaderno, logra ver el supuesto demonio. Es por eso que Elise les platica qué es lo que está sucediendo. Su hijo Dalton nunca ha estado en coma, sino que su cuerpo espiritual está totalmente separado de su cuerpo físico, en algo que se conoce como proyección astral. Su hijo se alejó tanto de su cuerpo, que se ha perdido en un lugar llamado la lejanía. El verdadero problema con esto, es que mientras más tiempo esté alejado Dalton de su cuerpo, habrán demonios que intentarán poseerlo. El problema es que Josh está cansado de este tipo de historias, ya que es totalmente escéptico, por lo que le pide a Elise y a los otros dos que se larguen de la casa. Bueno, bueno, el siguiente error es no aceptar la ayuda de Elise. Es bastante comprensible la postura de Josh, pues quien en su sano juicio pensaría que hay un demonio dentro de su casa. Pero lo extraño del asunto, es que la ciencia no ha podido explicar el padecimiento de Dalton. El problema es que el coma, en el que de manera médica supuestamente se encuentra Dalton, está totalmente alejado de la normalidad, ya que para producir un coma, tiene que haber una lesión traumática en la cabeza, algún accidente cerebrovascular, o tumores, enfermedades o algún tipo de intoxicación, de los cuales Dalton no padece ninguno. Así que si le sumas esto, además de las cosas que ha vivido tu esposa, y que incluso hasta tu madre, llegó a soñar con el mismo ser que Spex dibujó en la libreta. Así que tu mejor opción, es aceptar la ayuda de alguien, que definitivamente se ve que sabe lo que está haciendo. Aunque bueno, lógicamente para antes de esto, lo ideal es que busques con otro médico, una segunda opinión. De vuelta en la casa, y mientras Josh está al pie de la cama de su hijo, un dibujo de la pared termina por caer. Y a pesar que siempre tuvo el dibujo en sus narices, digo, porque se cambiaron de casa y movieron hasta los dibujos, no se había dado cuenta que es el mismo demonio que Ellis le dibujó. Además de otro dibujo que describía exactamente los viajes astrales de Dalton. Es por ello que llega a la conclusión, que la mejor opción es hablarle a Ellis. Ándele perro, no que no. Una vez en la casa, les explica que lo que tienen que hacer es bastante complicado, pues a través de un ritual, y con las cámaras detectando cualquier anomalía, harán lo posible por traer de vuelta a Dalton. Y usando una máscara con un tubo, que irá directo a los oídos de Spex, Ellis le irá susurrando cada cosa que Dalton le diga, para que de esta forma Spex lo anote en un libro. El problema es que la situación se está saliendo de control, ya que Dalton menciona que tiene miedo, que aquella persona de cara roja los logra escuchar. El problema es que Ellis se encuentra en trance, y este Dalton ya no se encuentra en la cama, cuando de repente aparece justo frente a ellos, haciendo que salgan despedidos de la mesa. Mientras que al mismo tiempo, otros demonios aparecen en la habitación. Es por ello que Ellis toma al niño de la cabeza, obligando al demonio a dejar su cuerpo, y aparentemente el peligro ya quedó atrás. El problema es que Dalton sigue sin despertar. Y justo en ese momento, Lorraine llega a la casa. Y es que hay algo que tiene que confesarle a su hijo Josh. Resulta que cuando él era un niño, Josh decía que estaba siendo asechado por una señora. Una que de manera muy extraña, estaba presente en todas las fotos que Josh se tomaba. Es por ello que en esos años, decidieron pedirle ayuda a Ellis. Y que la habilidad que tiene su hijo Dalton, es porque el mismo Josh cuando era niño, también la poseía. Lógicamente, él no se acuerda de nada, porque la misma Ellis se encargó de eliminar sus recuerdos, además de suprimir su capacidad astral. Es por ello que Josh, ahora de adulto, le tiene un miedo irracional a las fotos, dándose cuenta que el trasfondo de su vida ha sido mucho más complicado de lo que creía. Bueno, bueno. El siguiente error es no hablar con tu hijo. Las películas de terror están llenas de madres irresponsables. Empezando con Rachel, siguiendo con Rose, o incluso Alice, quien jugaba con la ouija. Y a esta lista se le suma Lorraine, ya que normalmente los dones se pasan de generación en generación. Es decir, si tú tienes una buena voz para cantar, probablemente alguno de tus hijos también la tenga. Y en este caso, si Josh tenía la capacidad de hacer viajes astrales, posiblemente uno de sus tres hijos también la posea. Una analogía que se podría comprender si la comparamos con la diabetes. Ya que según la ciencia, si tienes un padre diabético, hay un 40% de probabilidad que puedas desarrollar la enfermedad. Es por eso que lo más lógico es que Dalton o Foster tengan el mismo problema que Josh. Algo que se hubiera solucionado, si Lorraine hubiera platicado con su hijo desde un principio. Algo que le ayudaría a Josh a creer desde días antes, y que al ver los dibujos que hace su hijo, se daría cuenta que algo está bastante mal. De vuelta en la casa, Alice le comenta que la única opción para recuperar a su hijo es que Josh lo que tiene que hacer es ir por él. Y las reglas son bastante básicas. Una vez dentro del mundo astral, solo tiene que evitar llamar la atención, ya que de lo contrario, los espíritus se darán cuenta y vendrán a buscar su cuerpo. La segunda regla es que para salir del lugar, solo tendrá que seguir la voz de Alice. Y en un abrir y cerrar de ojos, logra pasar el umbral estando en el mundo de los espíritus. Y aparentemente el viaje le afectó el cerebro, ya que hace exactamente todo lo contrario a lo que Alice le dijo, interactuando con varios espíritus e incluso peleándose con otro. Ya que según lo que dice Alice, Josh es más fuerte porque está vivo, digo y pues biológicamente si tiene sentido. Además que corre con la suerte de darse cuenta que la puerta que su hijo tanto dibujó la tiene justo enfrente. Así que decidido atraviesa la puerta y justo enfrente logra ver a su hijo encadenado por los pies. Así que mientras trata de liberarlo, en ese mismo cuarto pero en la parte de arriba, el demonio está afilando sus garras para poder atacar. El problema para Josh es que escapar no será tan sencillo, ya que el demonio comienza a atacarlos. La fuerza es tan grande que incluso en el mundo real, la electricidad se termina yendo y todos los objetos se comienzan a mover. Afortunadamente Josh y su hijo logran escapar y ayudados por una lámpara en un ambiente totalmente oscuro, logran llegar a la casa guiados por la voz de Renai. El problema es que ellos no son solamente los únicos que quieren estar en el mundo de los vivos, ya que en el mundo real hay bastantes criaturas que comienzan a salir. Todo esto mientras Josh y su hijo no son capaces de encontrar la puerta de salida. Bueno, bueno, el siguiente error es no darle toda la información a Josh. La que supuestamente sabe más de todo esto es Elise, la misma que es capaz de poder bloquear que tengas proyecciones astrales y la que lógicamente sabe qué es lo que tienes que hacer. Es por ello que el no darle la información completa a Josh puede meterlo en serios problemas, esencialmente en decirle que él tiene ventajas sobre todos los demás porque está vivo, algo que hubiera sido bastante útil saberlo antes de entrar. Además que no le dijo datos importantes que pudiesen ser de utilidad, tales como cuál es el plan B en dado caso que no encuentra a su hijo, o sobre todo qué es lo que tiene que hacer cuando los demás noten que él no está muerto. Pero lo más importante, cómo comunicarte desde el mundo de los muertos para poder decir que ya encontraste a tu hijo. Es por ello que la mejor solución para este caso es que simplemente Josh entre a la casa e inmediatamente le describa a Elise todo lo que está viendo, para que de esta forma ella con su conocimiento pueda armar un plan estructurado en el que de acuerdo en el lugar en que Josh se mueve puedan trazar una ruta de escape. De esta forma no correrían el riesgo los dos de quedarse atrapados. De vuelta en el lugar, Elise y los demás siguen luchando con los demonios de la casa, mientras que en el mundo de los espíritus Josh y su hijo se separan caminando a lugares distintos. Por un lado Dalton pretende esconderse en la recámara, mientras que por el otro Josh comienza a discutir con la viejita que siempre aparecía en sus fotos. El problema con esto es que el mundo de los espíritus no es seguro, y mucho menos para un niño como Dalton, ya que este está siendo acechado por el demonio, pero afortunadamente logra escapar, y junto con su padre logran llegar al mundo de los vivos. Afortunadamente las cosas han salido bien, tan es así que a pesar de haber estado tres meses postrado en cama, Dalton se levanta con todos sus músculos bastante fortalecidos, y el sistema digestivo trabajando en perfectas condiciones. Pero esa misma noche, mientras Elise comienza a recoger sus cosas, Josh se pone a ver las fotos que le tomaron cuando era niño, diciéndole a Elise que mejor las guarde porque él ya no las ocupará más, pero ella al momento de recibirlas, se da cuenta que algo no está nada bien. Así que de manera repentina, Elise le toma una foto. El problema con esto es que el comportamiento de Josh se comienza a tornar bastante agresivo, a tal grado que sin que los demás se den cuenta, justamente en el piso de arriba, Josh la está extrangulando. Bueno, bueno, el siguiente error es no hacerle caso a Elise. Las instrucciones eran bastante claras. Entra por tu hijo y salte, ya que justamente como bien le dijeron, si los demonios se logran dar cuenta que tú no eres de ahí, irán a buscar tu cuerpo. Es por eso que Josh, en lugar de ponerse a ver la cara de las personas, o ponerse a discutir con una viejita que ya está muerta, debió evitar que su hijo se separara de él, ya que Dalton ni siquiera sabe lo que está sucediendo. Así que su mejor solución en estos casos, simplemente sería el no separarse e ignorar por completo cualquier otro demonio que esté a tu lado. Además de esto, su esposa Renai podría mencionarle con su voz que no debe perder nada de tiempo, ya que como sabemos, Josh es capaz de huirla. Una solución que sería de gran ayuda para no correr el riesgo de quedarte en el mundo de los muertos. Por eso, el siguiente error es no defenderse de Josh. Como ya lo mencionamos, Josh pesa cerca de 83 kilos, y a pesar que pesa 25 kilos más que Elise, ella se encuentra en una posición de ataque privilegiada, ya que su mejor solución para escapar de ser estrangulada, simplemente era darle un par de rodillazos en la entrepierna a Josh. Esto le daría la oportunidad de correr, además de poder gritar para que alguien venga a ayudarla, ya que no importa qué tan fuerte sea Josh, ningún tipo de hombre podría soportar esa clase de golpe. La película termina con Renai llegando al segundo piso, dándose cuenta que Elise está muerta. Todo esto mientras Josh aparece detrás de Renai, revelándonos al mismo tiempo lo que contenía la foto. Una historia llena de demonios que quieren poseer tu cuerpo, que de hecho es bastante parecida a la de Arthur Críticos, ya que él y su familia, después de recibir una mansión como una herencia, se darán cuenta que al lugar al que acaban de entrar, está lleno de fantasmas que al más mínimo error, te quitarán la vida. La moraleja de la historia es, si ves que una viejita demonio se pone necia, en lugar de discutir con ella, mejor pégale. Nos vemos en otro video, bye.